¡Suscríbete al canal! En este momento no tengo ninguna ficha para jugar el Food Draft Por lo que tendré que comprarla 15 mil monedas, vale Bueno, espero que valga la pena, por favor Ahí está, le damos a comprar Y bueno, recuerden que si ustedes quieren comprar monedas para FIFA Ultimate Team Aquí abajo en la descripción van a encontrar la página del tutorial Y también el código de descuento para que puedan comprarlas Y puedan jugar el Food Draft o comprar jugadores, ¿no? Muy bien, amigos, pues ahora lo que tenemos que hacer Es escoger nuestra formación ¡Oh, oh, oh, oh! No hay ninguna formación que me guste ¡Oh, por favor! O sea, la formación que siempre había escogido Es la de 3 atacantes Pero esta vez todos vienen con... Bueno, esta es la única que viene con 3 atacantes Pero trae demasiada defensa Trae 5 defensas No, sin duda que esta vez la formación que utilizaré Será... No sé, difícil decisión, la verdad Muy bien, me la juego por esta 4-4-2 Detener, se llama No importa, amigos Nos vamos con esta formación Lo importante es que nos salgan buenos jugadores ¡Oh! Que nos ha salido el Leo Messi Di María Ozil Y... También... Bueno, vamos con Leo Messi Sin duda es el jugador, pues, mejor valorado acá Ahí está Será nuestro capitán Y lo que no me gusta es la posición en que lo han colocado Bueno, no pasa nada, amigos Vamos con el portero Que siempre hay que escoger el portero Que... Tengo buena su... Bueno, esta vez no Que tengo buena suerte Y toma, que comienzan a salirme jugadores buenos Que no, amigos Esta vez nos vamos a ir con el portero Barbosa Ahí está Argentino Portero del Villarreal Como para ir armando nuestro equipo de la Liga BBVA ¿No? Ya que tenemos a Leo Messi Vamos con... Un central ¡Oh! Bartra If Godín ¿Quién será mejor? ¿Godín o Bartra? Sin duda que... Eh... Bartra If tiene mejores stats que Godín Pero Godín tiene 85 en cuanto a valoración Me lo voy a jugar por Godín Porque este Bartra... Apenas llega a 81 en valoración Godín 85 Nos vamos con Godín, amigos Ahí está Muy bien Vamos con el lateral derecho El que va a acompañar a Leo Messi Bueno, este debería haber sido de la BBVA Pero que no Que me ha salido jugadores de otras ligas Creo que de momento voy a colocar a Klein Ahí está Voy a colocar a Klein Simplemente porque es el que mejor valoración tiene Y si nos siguen saliendo jugadores de la Barclays Que es lo más posible Pues vamos a tener química con él, ¿no? El otro central Íñigo Martínez El jugador que yo he estado utilizando en mi equipo de la BBVA Lo vamos a tener que escoger, por supuesto No había más opciones claras Oh, la Jun Tremolinas Felipe Nos vamos con... Amigos, nos vamos con Felipe Luis Sin duda es el mejor Aunque este Tremolinas se ve bastante bien No, ¿saben qué? Voy a probar a Tremolinas Tremolinas es la clave Claro que sí, compañeros O sea, aquí en estas posiciones tiene que salirme Cristiano Ronaldo O sea, que lo voy a dejar para lo último Vamos con el mediocapista defensivo Ahí está, amigos Chris Joviak Que es If Otra short Nos vamos con Chris Joviak O sea La verdad no me están saliendo jugadores así que sean Pues súper conocidos, ¿no? Jugadores con buena valoración Mira, ahora me sale Otro MC Otro MS MSD, pero ¿quién? ¿Este Road? Vamos a poner a Road Ahí está, amigos La química por el piso Voy con el delantero Por derecha Tiene que ser uno, güey Oh, Ravelle Falcao Bueno, bueno, Ravelle Puede ser No sé por cuál jugar, ¿verdad? Me gusta Ravelle Falcao Porque no lo he probado Me gusta Sturridge Porque es una máquina para meter goles Y nos vamos con Sturridge Lo siento, Ravelle Pero me tira más el espíritu de ganar Que el espíritu de corazón ¡Oh, Dios mío! Dura decisión Puede ser Luis Suárez, el argentino O Perdón Luis Suárez, el uruguayo O el Kun Agüero, el argentino O sea ¿A quién escogería yo? O sea, me gusta el Kun Agüero Porque me va a dar química con Leo Messi Y aparte de eso Que si tengo jugadores de la Barclays En lo que sería el medio campo Pues me va a dar química Con el medio campo de la Barclays Pero Suárez tiene 90 en valoración El Kun Agüero es súper rápido Dios mío No sé, no sé cuál No sé cuál Voy a echarle la suerte A ver, voy a estar así Voy a cerrar los ojos Y el que caiga Ahí está Dios mío No Vamos con Suárez Ahí está Vamos con Luisito Suárez No, era mejor el Kun Agüero Creo yo Cristiano Ronaldo Por favor Cristiano Ah Muy bien Aquí que nos han salido jugadores de diferentes ligas No, me voy con E Hazard Aunque debería poner Ah, bueno A Riveri No me da química A Hazard A Reus No Me la voy a jugar por Hazard Ahí está amigos De momento este es nuestro equipo Aún nos quedan jugadores de la sustitución Para que nos salga alguno bueno Y Oh, por favor Keylor Navas Ahí está Keylor Navas Y Sin duda lo voy a tener que escoger O sea, este portero No, se va Entra Keylor Ahí está Oh, muy bien Nuestro equipo comienza ahora sí a fortalecerse Vamos con otro más Muy bien amigos Pues finalmente Así ha quedado nuestro equipo Al final no nos salieron más jugadores Así que se dijera Bueno, super chetado Super chetado No, tal vez este Marco Roiz Pero lo voy a dejar en la banca Y bueno Que si se complican las cosas Lo metemos para que nos solucione el partido ¿No? Este es nuestro equipo Luis Suárez Aunque pensándolo bien Debía haber escogido Al Kun Agüero Para mayor química Con nuestro delantero Sturridge No importa No importa No importa amigos Ahí vamos Que ahora nos toca Escoger el entrenador O sea Vamos a escoger a este A Barros Esqueloto Sí, porque es argentino Y la mayor parte de nuestros jugadores Son argentinos ¿No? O sea, miren Tengo Bueno, no sé cuántos jugadores argentinos tengo Pero creo que es de donde tengo Mayor número de jugadores En estos momentos Ahí está 4 argentinos 13 de la BBVA Y 4 de la Barclays Una química 98 84 de calificación Plantilla Bueno, vamos con equipo chetado Debemos ganar Aunque Esto ha estado súper difícil La verdad Están saliendo jugadores muy buenos Aquí en el footdraft Y no he podido Ahí vamos Muy bien amigos Pues aquí estamos Hemos encontrado Nuestro rival Viene con Jugadores de ataque De la Bundesliga Lewandowski Y Marco Reus Y bueno Trae a Neymar Por la punta derecha O sea 86 en cuanto a química No trae buena química Pero los jugadores que tiene Se ven súper buenos ¿No? No importa No importa Hoy ganamos Porque ganamos O sea, no puedo perder Las 15 mil monedas Que he gastado Por favor Muy bien amigos Rueda la pelota Toca al Niopi Súper chetado Ahí estamos Compañero Veo Veo, 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 veo Que la formación puede que Me ayude bastante Ahí vamos De Marcos Ahí vamos Por favor Pero que hace Muy bien, muy bien amigos Ganamos el balón Luisito Suárez Ya vimos a Daniel Sturris Que grande Que buen pase Suárez No le adelanten mucho Péraltí Péraltí Tarjeta roja Por favor Es tarjeta roja Para el portero No le voy a sacar La tarjeta roja Hay que el penalti Lo tape Un jugador Vamos, por favor Tiene que sacarlo La tarjeta roja Ahí estaba amigos Se lo llevaba con todo El portero del Borussia Que no le ha sacado Ni tarjeta Viene a cobrar En Hazard No importa Va, arriba a la derecha Que cuentas Que me cobre Lo tapa Por favor Muy bien Hemos fallado el penalti Por favor En Hazard Momento de correr otra vez Que no, que ya corre Sturris Tomala tú Compañero Daniel Sturris A ver si mete Luisito Suárez El Mordelon Ahí vamos Que le hicimos Que le hicimos El centro Muy bien amigo Balón nuevamente nuestro Ahí estamos En Hazard Otra vez La pisada de la pelota Hazard con toda la magia Dos sobres a la marca Ya lo sacó todos Tómala tú compañero Que me pase Enzo Pérez Tómala tú Lío Que bien, que bien Se mete Oh Me la ha robado Cuando le iba a pegar Vamos Tremolinas Tómala tú Está Daniel Sturris Que me cuentas Que me Que es esto Que es esto Muy bien El balón es nuestro Tenemos totalmente dominado El partido Pero la suerte Es la que no me ha Compañado Dios mío Es falta Es falta Porque le ha metido El brazo A Luisito Suárez El Mordelon King Debería cobrar Los tiros libres Por supuesto Tiene que ser Leo Messi ¿No? Leo Messi Sinónimo de gol En el Niupi Vamos Tremolinas Pégale Toma Por el estómago Le sacó el aire Ese jugador Por favor Es que Esto es increíble Todos mis partidos Son así Todos mis partidos Son así El balón no entra Ahí estaba De la línea Me la sacaban Por favor Oh que viene El coro de Neymar Salimos porterito Ahí está Keylor saliendo mal Que no pasa nada Ya viene Chris Joviak Al corte Muy bien Chris Joviak Ahí está ¿Dónde está el lío? Este lío Ahí estamos Ya la cambiamos toda Qué buen pase Para Luisito Suárez No Cómo me alcanza Malicio Lewandowski Defendiendo Por favor Esto me parece increíble Vamos Vamos Suárez Tómala Está habilitado Oh Que casi lo cuelgo Casi 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 El portero De momento Me está gustando Muchísimo Luis Suárez O sea Se mueve bien Hace los pases Al jugador Oh Dios mío Nos cogieron el contragolpe Viene Hulk Está solo Robert Lewandowski Ahí está El cierre Dios Me la ha jugado demasiado Ahí Pudo haber sido penalti No Uf Que viene Pero Pero se enrean estos No Es que no me la puedo creer Es que simplemente Es increíble Amigos Es que es increíble Lo que me pasa a mí En estos partidos Es increíble Por favor Vamos por favor Keylor Keylor La tiene que tapar Keylor Por favor Keylor Estamos en tus manos Salva el maldito partido Keylor Muy bien Muy bien Amigos Puede ser el primero Para el New Pig No me la creo Por fin Por fin Ya han visto mi suerte Por favor O sea Le pego al palo Si Luis Suárez no está ahí No lo meto Ahí está Míralo Al palo Por favor Casi no entra Vamos Vamos Se fue el lío Ahí está Amigos Se fue el lío Messi Qué grande Lío Lío Que la lía Penalti Claro que sí Es penalti Clarísimo Lo hemos visto todos Por favor Eso es penalti Aquí y en China El karma Se pone ahora De mi lado Claro que sí Una patada Descalificadora Por parte del defensa Es penalti Y ahora viene En Hazard ¿A dónde lo debería cobrar yo? Ahí está amigos Lo tenía que tirar por el centro Porque No quería botar un penalti más Qué grande Eden Hazard Dos a uno Ya lo sabía yo Tenía que recompensarnos La mala suerte Corre Suárez Tómala Tómala Ahí estamos Tres a uno Tres a uno Se equivoca el portero Y por fin El karma El karma Comienza a recompensarme Ahí estaba Error del portero Y Suárez Que tómala Sácala del fondo O sea Muy bien Viene el tiro libre Tiro libre Peligroso Ahí está La salida de barrera No sé por qué La barrera mía No saltó Si les pichemos ¿Dónde saltar? Por favor Tenía que saltar Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Compañero ¿A dónde manda ese balón? ¡Fua! ¡No! ¿Cómo que el balón? Marco Reus La ha sacado del estadio ¿Cómo que hace que el balón salte? O sea Le ha tirado una barrera Ha saltado el balón Y toma Quedó solo para patear Menos mal que ha fallado Ahí vamos Pérez Enzo Pérez Buen partido Leo Messi La busca Dios mío Vamos Leo Sigue corriendo Por favor Lesión ¡Uh! El error de mi rival Toma la tu compañero Suárez Suárez en el nivel Suárez la hizo ¡Ahí estamos! 4 a 1 Lo merecíamos Lo merecíamos La verdad El pistolero Que se convierte Goleador del día de hoy Faltando 3 minutos En una baldosa Hemos sacado al defensor Mira ahí va Que por aquí Que no Que por aquí Y pa Arriba No la tapa el portero 3 a 1 Y bueno Hasta el momento Las 15 mil monedas Se van salvando Y ahí está amigos Finalmente Hemos terminado ganando 4 a 1 La verdad El partido Hasta el minuto 70 creo 60 Íbamos perdiendo Íbamos perdiendo Pero ahí está Al final Que hemos logrado remontar ¿Y de qué forma? ¡Fua! Los tiros míos Por favor Al palo Al final La figura del partido Fue Luis Suárez Por supuesto Y por otro lado Fue Royce y Cliché Muy bien Vamos a buscar Otro rival más Ahí vamos Más moneditas Vamos a recuperar A las 15 mil monedas Muy bien Segundo rival Segundo rival 83 en cuanto a calificación Equipo De lo que sería Bueno hay jugadores De la liga francesa También de la De la Barclay ¿No? Hay jugadores de todos De todos los equipos Apenas Bueno que sí Que trae 100% Cuanto a química Por favor Ha armado muy bien Su equipo No es rival No es rival Para el Niopi Dios mío ¿Cómo corre la Bessie? Me dio un escalofrío La verdad Pensé que iban a evitar Un penalti Este ma juega mucho Por favor ¿Cómo van a poner Con más Estampros? O sea Soy un noob Por favor Diré con lo que a mí Con más noobs Ahí está amigo Suárez que es la juega Tómala tu compañero Valio Lio adelanta la pelota Ya se mete Daniel Sturridge No Sturridge Vamos en eso Ahí está amigos De momento El Niopi toca bien Tómala tu Luisito ¿Cómo presiona Mi rival de fuerte Por favor? Ahí estamos Tómala tu compañero Dios mío Tenía que haber entrado Muy bien Muy bien amigo Juguamos bien de momento Estoy Contento Contento Otro corner No pasa nada No pasa nada Tengo que tirarla Al segundo palo No sé quién es lo grande Si mi equipo Pero espero que cabecen Sale el portero Tómala tu Luis Suárez Tómala tu otra vez Compañero Jugamos por el centro Este man quien es Es Enzo Pérez Enzo que la gana Enzo Dios mío Se va a tapar todo El partido está jugando A un ritmo Frenético La verdad Ay Sturridge Sturridge Ahí está No Fuera de lugar Maldición Era el gol Muy bien amigo Seguimos el toque Estamos ahí O sea con Todo el ataque Por fin El primero Por fin amigos Estaba Jugando muy bien Nuestro equipo Pero no conseguíamos El gol Al final Chris Sobiak Que se la ha encontrado Que grande Chris Sobiak Partido está Jugándose a un ritmo Muy rápido La verdad Ahí estaba Que grande Chris Sobiak Tomala por aquí Le tira la barría Que no Y no sé cómo la ha ganado Ahí pero bueno Que la ha ganado Ya hemos ganado El primer gol No 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 La casete Por favor Uy Que la ha botado Por fuera Que nervios Vi El balón Adentro Que suerte Por favor Ay maldición Es que no gana ninguna No gana ninguna Vamos Ahí se va a voltear Ahí estamos Que grande Dos hombres a la marca En Hazard A ver si podemos salir Esta vez bien con el balón Ahí va corriendo Ya lo voy a correr Es Tremolinas Tremolinas por el centro Es Enzo Pérez Tremolinas sigue corriendo compañero Ahí está A ver que ya lo Toca por adentro Toca por afuera Ahí está Que grande Tremolinas Penalti Bótate Tremolinas Maldición Me la tapa el portero Tremolinas debe haberse tirado Maldición El penalti El penalti compañero Muy bien amigo Nos vamos con Lio Lio por el centro Tomala Sigue corriendo Lio Ahí está amigo Bien la pared con Lio A ver A ver Vamos Vamos No hermano Pero Pero Estaba solo Bueno el balón es nuestro El balón es nuestro Chris Shovia Aquí ya se metió uno Dios mío Ángel y María Qué velocidad La de María Por favor Me empataron Ahí Me hizo bien el quiebre No le llega el defender Muy bien amigos Uno a uno Esto se complicó ahora sí O sea Es que he tenido siete tiros Y toma Empataron Mi rival dos tiros Por favor Por favor Sturridge gana Ahí está amigos Sturridge El freno Sturridge Tómala tú Hazard Hazard hacia adentro Vamos Ahí estamos Sí Dos a uno Qué fuerza Tuve que hacer ahí Para que ganara ese valor Pensé que le ganaban En fuerza a Hazard ahí Vamos Hazard Qué ha ganado Qué ha ganado Y luego la mete Dios mío Un respiro más Para nuestro equipo Es que este man juega Este man no le puede tener De ninguna forma Tómala tú compañero Ahí estamos Salimos por aquí Tú tranquilo Hice lío Ya sacó al primero Ya se mueve quién Luisito Suárez por allí Allá va el otro A ver Tómala tú compañero Buen pase para Daniel Sturridge ¡Ah! Qué cerca No, no, no Otra vez Di María Maldición Se lo ha tapado Keylor Grande Keylor Salimos de ahí Otra vez Keylor Qué peligro ese Di María La verdad Dios mío Súper peligroso Viene corto Muy bien Vamos lío Ahí estamos Qué grande lío Compañero A ver Tómala tú Luis Suárez Solo Se mete Sturridge Tomala Sturridge ¡Oh! Qué cerca Bueno, bueno Valor es nuestro ¡Oh! Malición No, no, no No, no No, no Uy, Goin Goin No le des Me parece increíble Que nadie le quite el balón Por favor Es que me parece increíble Ahí O sea Hay tres jugadores Y ninguno coge el balón Por favor ¿Cómo van a hacer todo eso Ahí a Di María? Es que me parece increíble Si Di María está chetado Malición Malición Me han empatado Cuando yo merezco la victoria Muy bien, muy bien Lío Messi Va al centro de lío Ahí estamos Y Sturridge En el segundo palo La casa Y nos pasamos Al siguiente partido A menos que nos empaten Que no creo Qué partido Nos tocan Compañero Sturridge Pone a celebrar el New P De momento Oye, es que Mira, es que le tiro Dios mío Le tengo que partir una pierna A ese jugador Para quitar el balón Tal vez 86 minutos No pasa nada, amigos Oh, Dios mío El lag Esto ya me ha pasado antes Muy bien, amigos Ahí está Perdiste tu conexión Me han dado el partido perdido Por favor Esto no puede ser más injusto Malición Me ha pasado dos veces Ya el día de hoy Es que no me la puedo creer La verdad No me la puedo creer O sea, es que Este juego Este juego es una maldita basura Me han dado Por favor Me han dado Y es que me he desconectado Por favor Este juego es una maldita basura La verdad Qué rabia La verdad Voy ganando En el último segundo Y toma Sí, sí Reclama tu premio Claro que sí He perdido 3-0 Claro, sí, compañero 3-0 Por favor Vamos a abrir un sobre Ahí está A ver ¿Qué nos ha tocado? O sea, por lo menos Deberían recompensarme Con que metan un jugador If después de tremenda cagada La que me hacen Por favor Es que mira, mira Qué basura Maldita basura 1500 monedas Bueno, por lo menos Ahí hay moneditas O sea, hoy me ha pasado Dos veces lo mismo Estaba jugando anteriormente Un partido También de Food Draft Y toma Me han desconectado Y lo peor de todo O sea, no es mi conexión Porque todo O sea, tengo el Skype abierto Tengo todo abierto Y está funcionando todo bien Y es el juego El maldito juego Me odia Pues sí Que debe estar contento El brasileño este, ¿no? Que ha ganado Por pura suerte Maldición Otro jugador malo Por favor Qué basura Qué maldita basura Este juego La verdad ¡Ah! Lo odio Muy bien, amigos Pues esa es mi suerte De todos los días O sea, todos los días Son igual O sea, siempre me pasa lo mismo Bueno, pues ya veremos Si más adelante me juego Otro Food Draft Y me va mejor Bueno Les comento que si ustedes Quieren participar En el sorteo De tres sobres de regalo O tres cartas de regalo De quince dólares En Geos A Pues aquí abajo En la descripción Van a tener el link Donde van a poder Pues participar Simplemente tienen que seguir Los pasos que dicen ahí Que bueno Es estar suscrito a mi canal Haber visto el video De tutorial De donde yo Pues explico Como comprar juegos En Geos A Aparte de eso Seguirme en Twitter Seguir en Twitter a ellos Seguir en Facebook a A Geos A Seguirme a mi Y ya Y con eso Quedan registrados Y automáticamente Van a participar El sorteo acabará El día domingo Y el lunes Daremos a dar Los ganadores Bueno Ahí está amigos La suerte mía Es una maldita basura Tal vez la suya sea mejor Y se puedan ganar Los sobres De quince dólares O las cartas GIF de quince dólares Pues para que puedan comprar juegos Espero les haya gustado Dejen su me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos